Este martes, en Brusco. Él te es fiel. Eres la única a quien ama. ¿Qué pasa, Uri? Dice. ¿Me permites pasar? Eres una de esas mujeres depredadoras que encuentras satisfacción tomando el hombre de otra mujer. Es Cristina. Le pagó a alguien para matarlos. A todos. Brusco. Lunes a viernes, 8 de la noche. Canal 21. Tome el control.